El canal Telemedellín se prepara para entregarles toda la información de las elecciones regionales 2019 que recordemos se llevarán a cabo este domingo. Seis equipos transmitirán en directo desde diferentes lugares de Medellín y el Valle de Aburrá. Más de 90 personas harán parte del equipo periodístico y de producción que trabajarán este 27 de octubre para llevar a sus hogares información detallada de la jornada electoral. Telemedellín siempre con voz, siempre con la gente y por supuesto en esta jornada electoral de elecciones territoriales 2019 Telemedellín va a tener todo su equipo humano y técnico para llevarle a la ciudadanía la información más importante y además información muy útil durante todo el día para que la gente salga a ejercer su derecho al voto. El cubrimiento informativo iniciará a las 7 y media de la mañana con la instalación de la jornada y los detalles del inicio de la votación en los diferentes puntos. Luego se realizarán avances cada hora y desde las 12 hasta la 1 de la tarde será la emisión central del noticiero. Con análisis que vamos a tener, analistas, con estadística que también vamos a tener y hasta que ya la jornada electoral cumpla y ya la ciudadanía sepa quién es el próximo gobernador, el próximo alcalde, sus discursos y cerramos con una jornada de media hora de noticias Telemedellín. A las 3 y media comenzará la transmisión especial con el cierre de las urnas, la entrega de todos los resultados y el análisis de los mismos. Para tener toda la información en tiempo real vamos a tener equipos de última tecnología para poder hacer los avances en directo y sobre todo lo más importante, para entregar los resultados de las elecciones en tiempo real para que la gente sepa de primera mano a través de Telemedellín quiénes son sus próximos mandatarios y las personas que los van a representar. La transmisión especial usted la puede seguir por la señal en vivo en las diferentes redes sociales de Telemedellín.